Estamos en la organización de hace un tempito atrás, de lo que va a ser el festejo del Día del Niño, si Dios quiere, para el domingo 4 de agosto, a partir de las 3 y 30 horas, en la Plaza Central. Estamos trabajando conjuntamente con la Subsecretaría de Cultura, con la Acción Social, con la Dirección de Tránsito, y bueno, por supuesto, la parte de deportes, que estamos siempre pensando en los niños de Generaldeza. ¿Qué actividades tienen planteadas? ¿Desde qué hora? ¿En qué lugar? También está trabajando con nosotros la gente del Hospital de la Comunidad, en base de la partida de 3 y 30 horas, con actividades recreativas, como siempre hacemos en la plaza, con castillos, con juegos, con todas actividades de pintura, todo lo que va a ser, digamos, de dibujo, lo que hacemos comúnmente, y este año tenemos un juego nuevo que le vamos a agregar, que va a ser sorpresa para los niños, que les va a encantar. Bueno, seguramente no, el área, te ayuda el área del hospital, ¿y por qué te ayuda? ¿En qué ayuda? Siempre estamos involucrados en los trabajos que hacemos a través de la Subsecretaría de Deportes y Juventud, con el hospital permanentemente trabajamos con diferentes profesionales que tenemos, referidos, cuando vos trabajás con el niño, necesitas gente que esté capacitada para trabajar con chiquitos chicos, de 4 años, 5 años, hasta chicos de 12 años, lo que es el día del niño. Entonces, todas las áreas están involucradas de una manera u otra, porque trabajamos en equipo, nosotros en la municipalidad trabajamos en equipo, cuando vos trabajás pensando en la familia de General Dehesa, necesitas sí o sí trabajar en equipo. Y a nosotros nos ha dado muchos resultados, y si bien estamos al frente con cultura, con banina y la parte de deportes, también todas las áreas de General Dehesa están involucradas, lo que es servicios públicos, está trabajando permanentemente con nosotros para poner en orden la plaza, dejar todo lo que es energía para colocar todos los castillos, y también después lo que es la limpieza del lugar, para dejar todo acomodado y que tengamos las cosas como corresponden. Se va a ofrecer un show siempre ese día. Sí, 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 va a haber un show para los niños más chiquitos, vayan a la parte del escenario, que está referido también a lo que es el cuidado del medio ambiente, y eso también es muy importante para nosotros, para todos. Para agregar este festejo, el domingo 4, que se guarden también los papis este día. El domingo 4, por supuesto que terminamos también con la agenda de Acción Social, con el tema de la merienda que siempre damos al finalizar el evento, que es a partir más o menos de las 17 horas, así que vamos a estar trabajando, pensando en los niños, y esperemos que el tiempo nos acompañe para ese domingo 4 de agosto.